Con una misa de cuerpo presente, familiares, amigos y conocidos despidieron al Dr. Luis Alberto Navarrete Ruiz de Loyo, socio fundador y director general de la Clínica de Mérida. La misa tuvo lugar en el área de recepción de la clínica y fue concelebrada por el arzobispo emérito de Yucatán, Monseñor Emilio Carlos Berlier y el presbítero Jorge Carlos Menéndez. Ante decenas de dolientes, incluyendo a médicos, enfermeras y personal administrativo, Monseñor Berlier también dedicó unas palabras al fallecido doctor, cuyo cuerpo fue colocado entre dos imágenes suyas. El Dr. Luis Alberto Navarrete estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Sureste en Mérida, Yucatán, e hizo su residencia en un hospital de La Habana, Cuba, además de tener cursos en Chicago, Boston, Luisiana y Texas. Su cuerpo será velado en la funeraria Maite y se procederá a la incineración. La misa de depósito de cenizas será el viernes 6 de octubre a las 5 y media de la tarde en la Iglesia de María Inmaculada. Gracias por ver el video.